Es pedirle al señor gobernador de que haga algo, de que pronto va a jurar nuevamente por un cuatro años más de mandato y entonces encarecidamente creo que acá todos, hablo por todos, le pedimos de que jure por Dios y la patria, defendernos. Con angustia y preocupación, vecinos de los barrios Lapacho Sur y Parque Sur, ubicados a la altura de calle Jujuy al 4000, renovaron sus planteos a las autoridades provinciales por la creciente inseguridad que padecen en la zona. Afirman que cada vez son más frecuentes los delitos y cada vez también con mayor violencia y uso de armas de fuego. La situación es clara, la inseguridad de nuestros hijos, la seguridad de nuestros hijos, que son estudiantes y ya no hay un horario que se respete o que digan, bueno, es más peligroso. Sea la hora que sea, hoy a mi amiga, a su hija le han asaltado a las dos de la tarde. Bueno, le pasó a mi hija, hoy a las dos de la tarde le apuntaron con un arma, ella y otros chicos que volvían de estudiar y bueno, hicieron tiros al aire, uno de los disparos pegó en el umbral de una puerta, o sea que no era así como tan al azar. Uy, un asalto, empezó a gritar a la gente que salga para que lo ayude, porque lo que no pensaba la chica, que los muchachos tampoco del barrio, que agarren la pistola y empiezan a tirar tiros, pero así al aire, cinco, seis tiros. Llegó la policía, ¿por qué no fue a seguirlo a ellos y que se queden algunos? No, se quedaron acá viéndolo todo, los caquillos que quedaron, pero no los siguieron a los ladrones. La delincuencia también alcanza a personas que trabajan en la zona. Sí, soy enfermera, a mi compañera, a mí cuando salimos a hacer una vacuna a Estramuro, nos asaltaron a Marcelo Ocón y a mí, salimos a hacer una Estramuro y salieron dos hombres de 25 a 30 años y no con armas, no conozco mucho de armas, pero sí eran armas grandes, las remontaron, lo atacaron primero a mi compañero, como mi compañero no tenía nada, me empezaron a golpearlo, a pegarle, a decirle que entreguen algo y después a mí me sacaron el teléfono, el teléfono que le estoy pagando. Y da vergüenza que en nuestro barrio Parque Sur hay un destacamento únicamente para delincuentes y que nos contestan que la policía está para cuidar a delincuentes, no a nosotros. Señor gobernador, le quiero pedir encarecidamente de que cumpla estos cuatro años que tiene más por delante y revierta toda esta situación, porque esto no puede seguir así. ¡Seguridad! ¡Seguridad!